Vamos a comenzar estas noticias hablando de Jen Ford y es que justamente Jen publicó este post agradeciendo porque lo llevaron a jugar tenis luego de 7 u 8 años sin jugar. Él dijo que estaba súper feliz no solamente por compartir con sus compañeros sino también con Ford. Pues sí le enalteció la habilidad de todos ellos al jugar no solamente este deporte sino otras actividades como el fútbol. Él dijo son súper talentosos y pues estoy muy orgulloso y pues obviamente en mis cielas iba a haber fotos y videos porque estaban jugando tenis tal cual. Y muchas personas se sintieron súper felices por el lado de Jen Ford porque ellos querían compartir un tiempo juntos desde hace algunas semanas atrás. Específicamente el hecho de hacer deportes porque es una actividad que les gusta a los dos. Por lo cual nosotros podemos decir con ellos siempre juntos nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de Apo y es que como ustedes sabrán él es el embajador de Piaget y él viajó hacia Ginebra. Por lo cual le resultó a todo el fandom curioso el hecho de que él llevara una maleta de la marca Rimowa. Y por qué llama tanto la atención porque Rimowa es la marca de la cual es el rostro Mild. Y pues siendo que él es el rostro parece ser que fue el primer regalo que recibió Apo de nuestro chico. Porque compartir las marcas y dárselas de regalo el uno al otro es algo de los dos. Y pues hay que decir que no es la primera vez. De hecho anteriormente ellos también compartían una maleta en distinto color. Asimismo la ropa también la suelen compartir y es algo de conocimiento público por parte del fandom. Por el lado de Apo ella llegó a Ginebra fue recibido por muchísimos fans. Y pues este es el día uno de sus actividades con Piaget. No solamente estuvo en el resort más caro que existe en Ginebra. Esta es una adhesión súper importante porque Piaget es una marca global y sobre todo multimillonaria. Nuestro gatito también estuvo adquiriendo conocimiento de cómo se fabrican los relojes Piaget. Lo cual lo incluyeron en esto haciéndolo parte de este momento. Algo que fue publicado incluso por Beyond Cloud. Algo que nos hace sentir súper orgullosos. Y pues sin duda nosotros les informaremos todo acerca de sus eventos. Ahora vamos a hablar de Pilkin porque el día de hoy fue el invitado para el Suncran en el Siampergon. Y pues aparte de demostrar su infinito talento, agarres en el rueda de prensa. Le dijeron qué piensa él de ser llamado el actor de los 100 millones. Uno de los mejores actores de Tailandia actualmente. Algo por lo que Pilkin humildemente decía. ¿Cómo puede ser eso? Debes estar bromeando. Y el MC le decía. No es una broma. Tú eres denominado actualmente como el actor principal de los 100 millones. Y él dijo que aceptaba este nombre con mucha humildad. Y sobre todo con mucho respeto hacia las personas que lo consideran un buen actor. Sobre este nombre específicamente le preguntaron si Pipi lo ha estado molestando al respecto de ser el actor principal de los 100 millones. Y pues Pilkin decía que no para nada. Porque él no había escuchado en ninguna entrevista que Pipi lo moleste por este nombre. Sobre Pipi y su relación básicamente. Pilkin enalteció el hecho de que Pipi siempre lo apoya. Él dijo. Él vio incluso primero la película cuando se estrenó en la gala. Lloró porque le gustó muchísimo la obra. Además de esto él recalcó que Pipi se siente súper orgulloso de Pilkin. Y sobre todo mencionó que ellos se felicitan siempre. Y están felices por los logros el uno del otro. Porque esa es una linda conexión entre ambos. Recordemos que ellos van vinculados desde la juventud. Por lo cual muchas personas se sienten muy felices de que ellos sigan igual de juntos. Apoyándose y creciendo de esa manera juntos. Así que nosotros podemos decir Bika y Pipi. Duren mucho y siempre juntos. Ahora vamos a hablar de Perth y Chimon. Porque ellos estuvieron en el book fair. Y pues mis cielas agarresen. Porque aquí Perth la persona que cayó primero. Él no solamente dijo que este es el segundo año emparejado con Chimon. Sino también enaltecía el hecho de que Chimon sigue siendo igual de lindo que siempre. Y pues cuán lindo podía ser ante los ojos de Perth. Lo suficiente para ver a Chimon ahí ayudando a Perth. Entregándole su micrófono. Porque en un momento tuvieron una dificultad técnica. Aún así cuando ya se sentaron. Ahí estaba Perth en la onda del amor. Agarrando todos los accesorios habidos. Y por haber para ponérselos a Chimon en la cabeza. Porque mis cielas Perth cayó primero. Y pues él no conoce el distanciamiento social. Porque se la pasó así en la onda del amor. Queriendo darle un beso a Chimon. Además de esto. Todo el tiempo se pasó atrapándolo en sus brazos. Para que no se cayera. Y de igual manera al final se fueron juntos. Porque eso sí es cosa de bros. Así que nosotros podemos decir siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de la sensación del bloque. Llamada Fierce. Y es que él está de cumpleaños. Por lo cual lo celebró con muchos posts. En su cuenta de Instagram. Y pues que creen mis cielas aquí. A él se le juntó el ganado. No solamente por el lado de su expareja. Ya le decía un feliz cumpleaños. Y pues ahí Fierce le decía. Realmente recién me desperté. Muchas gracias. Sino también por el lado de Top Tab. Con quien se lo ha estado vinculando. O creyendo que ellos van a tener una serie. Por parte de la empresa a la que pertenecen. Pues él le dedicó una foto. Además le dedicó un feliz cumpleaños. A través de un comentario. Algo por lo que Fierce le pidió. Que vayan a comer juntos los dos. Y pues que decir mis cielas. De la persona que le encanta ser un triángulo amoroso. Y pues por supuesto estamos hablando de May de Angelo. Pues él le comentó esto. Diciendo feliz cumpleaños. Que tengas felicidad. Mucha felicidad. Y toda la felicidad. Y pues ahí Fierce le contestó. Diciéndole. ¿Cómo podías faltar tú? Por favor. Inclínate tres veces. Para darme tus felicitaciones. Y pues Mike no tuvo que inclinarse ni nada. Porque él incluso le dedicó una Instagram Story. En donde ratificó sus palabras. Diciendo. Estoy aquí como lo prometí. El día exacto en el que te lo prometí. Y si mis cielas. Todos los fans han mencionado. Que el increíble vínculo que tiene Mike con Fierce. Es muy especial. No solamente posee una gran amistad. Sino que desde diciembre del año pasado. Se han pasado juntos. Felicitando. Seguiendo los eventos el uno del otro. Procurando estar en los momentos especiales del otro. Y es algo que llama mucho la atención. Principalmente porque incluso el staff de May de Angelo. Con el staff de Fierce. Pues han estado reuniéndose. Haciendo que la gente crea que ellos van a tener algún futuro proyecto. En puertas. Cosas que solamente el tiempo responderá. Pero ustedes saben que aquí nuestro querido Fierce. Es el Shippia. Que toda la industria puede con todos. Así que nosotros podemos decir. Siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Buzz. Porque oficialmente él está de cumpleaños. De sus 27 añitos. Y pues mis cielas. Que creen. Nuestro querido Perth. A pesar de que él ya no es parte de Beyond Cloud. Partió de Japón. Hacia Tailandia. Hace algunas semanas atrás. Por lo cual fue recibido por sus hermanos. Y pues que creen mis cielas. El día de hoy. Él estuvo en la fiesta que lo organizaron en Beyond Cloud. Dentro del edificio nuevo que tienen. Y pues ahí estaba Perth. Increíblemente bien sentado. Cantando todas las románticas que se sabía. De todos los chicos que han salido de Beyond Cloud. Se consideran una familia. Siempre lo han dicho. Y efectivamente. Tal cual como lo dijo Jess anteriormente. Beyond Cloud. Es reconocida por hacer grandes fiestas. Y pues esta no fue la excepción. Hicieron una fiestonga a nuestro querido Buzz. En donde estuvo acompañado. Todos sus hermanos. Como Tom. Nuestra pareja JJ. Az. Y pues que decir. Incluso Ta. Ya en la madrugada llegó. Y estaba tomándose fotos y videos con ellos. Y quizá alguien que a todo el mundo le dejó clown. Fue la Instagram Story de Jov. La pareja de Buzz. Y llama mucho la atención. Porque como hemos venido diciendo. Desde que Mai. Él dijo que Jov y Buzz van a ser una pareja en 4 Minutes. Pues justamente muchas de las personas. Piensan que ellos no solamente están compartiendo momentos en la vida real. Sino también están filmando la serie de 4 minutos. Cosas que nos tienen súper felices. Porque sin duda nosotros estamos esperando que esta pareja tenga un proyecto. Y pues si es en 4 Minutes. Bienvenido sea. Así que nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora vamos a hablar de la nueva generación de Beyond Cloud. Y estamos hablando de los chicos de Mai Bu. Y es que ellos también estuvieron en el book fair. Y fueron ahí emparejados. Sia, Ken y Aoun y Ashi. Y pues por el lado de Sia y Ken. Pues hay que decir ellos dos. Siempre en la onda del amor. Siempre procurándose. Cuidándose. Llamándose. Hablando. Y pues al final se fueron juntos luego del evento. Si esto nos tenía de clowns. Hay que decir que por el lado de Aoun y Ashi. Pues estos dos estuvieron en la onda del coqueteo. No solamente Aoun estaba ahí como queriendo darle un madrazo a Ashi. Pero no era por nada. Simplemente quería abrazarlo. Y llevárselo por un lado. Al punto en el que el fandom comenzó a gritar durante todo el book fair. Porque todos estaban felices de ver estas interacciones. Y pues luego del evento que pasó. Estos dos estaban queriéndose darse un beso. Porque si mis cielas estos aprovechan todas las oportunidades. Y pues esto nos demuestra una vez más. Que la nueva generación de GMMTV no le tiene miedo a nada. Así que nosotros podemos decir siempre juntos. Nunca y juntos. Y vamos a terminar estas noticias. Hablando de los protagonistas de Flavor For Us. Y es que mis cielas por el lado de Benjamín. Hay que decir que publicó esto diciendo que tenía una cita. Y pues ahí etiquetó a Rack. Mis cielas aparte de andarse dando la mano en la playa. Y haciendo toda esta onda romántica. Luego Rack publicó esto en su cuenta de Instagram. Agradeciendo la cena. Y pues mis cielas. ¿Con quién se estaba tomando de la mano otra vez? Pues lógicamente que con Benjamín. Su pareja. Y por lo cual todos los fans se sienten felices. Porque esta pareja anda en plenas ondas del amor. Siempre andan juntos. Y siempre nos dejan de clowns. Así que nosotros podemos seguir diciendo siempre juntos. Nunca y juntos.